¿Estás a favor de la homosexualidad? ¿Te molesta el hecho que te chipean con chicos? ¿O no es nada victoriano? ¡Te amo oro! No soy alguien muy intuido dentro de la comunidad LGBT, pero respecto totalmente a su movimiento y a las personas que lo conforman, esto es cuando me he aprendido a ignorar que me emparejen con chicos dentro del juego, así que ya no me importa en lo absoluto. ¿Lisandro por qué crees que siempre que pierdes tu libreta Sucrete la encuentra? ¿Qué pasaría si Sucrete te dice que está embarazada de ti? Por cierto, amo tus ojos. Espero que la perdí exclusivamente para que ella la encontrase. Realmente era lo que todo hombre haría, irme por una cajetilla de cigarros. Es broma. Me haría cargo, pero sé perfectamente que las cosas no serían fáciles. Y no está contemplado por un momento en mis planes ser padre. Muchas gracias, por cierto. 1. ¿Sigues teniendo contacto con Castiel? 2. ¿Visitarás Aleig, Rosa, Castiel o Sucrete? 3. A pesar de que mi contrato con… Bueno… Otra vez, otra vez… A pesar de mi contrato con… Bueno… Con ellos… Ya no es válido, yo estoy fuera del cast de personajes. Sigo teniendo contacto con Castiel ocasionalmente. Me siento feliz de que él esté realizando sus sueños. Es que Borisia es disléxica. Y cambio las letras. Y me confunde. No es que yo esté pendejo. O sea, sí. Claro que sí. Aunque es un viaje muy largo y pesado, teniendo en cuenta que yo estoy a cargo de la granja de mis padres, me es complicado viajar, por lo que lo haría uno o dos veces al año. Aunque recientemente con lo del coronavirus, prefiero quedarme en el campo. Quédate en casa. 1. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo sin ningún costo, ¿a dónde sería? 2. ¿Con quién? Nunca me había puesto a pensarlo, pero siempre he querido ir a Islandia. De hecho, estoy ahorrando para ir próximamente. Nunca me he puesto a pensar el con quién. Pensaba hacerlo solo. Pensar de las cosas que me han sucedido en la vida, y de alguna manera reflexionar sobre lo que haré con ella. Si seguiré en la granja o empezar a hacer mis cosas. Pero, me hubiese gustado ir con una persona especial. Por ahora, prefiero ir solo. ¿Qué fue lo que pensaste cuando te despediste de Sucrete y a que se tuvo que mudar? ¿Por qué no has ido a visitar a Castiel, Leigh, Rosa y al amor de tu vida que es Sucrete? Por cierto, te amo. Bueno, como sabes, fue un acuerdo mutuo terminar nuestra relación. Realmente me dolió mucho dejarla ir. Pero si amas a alguien, la dejas ir y ser feliz. De todas formas, si realmente estamos destinados a estar juntos, siempre el destino acomodará las cosas. Si ella no vuelve, es porque nunca fuimos ir uno para el otro. Porque aunque no lo creas, me es complicado viajar y dejar la granja sola. Es un viaje muy pesado para mí. Además, recientemente estoy ahorrando para otras cosas. Besos. ¿Porque siempre pierdes tus cosas? ¿Cómo soportas al pelirrojo que tanto queremos? No lo sé. Desde siempre soy muy distraído con mis cosas. No sé de dónde los saqué para ser tan honesto. ¿Qué te puedo decir? Congenie muy bien con él. Tenemos muchas cosas en común, aunque no lo parezca. Y créeme, Castiel no es el mismo estando conmigo que con los demás. Tiene una mala costumbre de actuar muy rudo en el exterior con la gente que no hace su confianza. Y llenamente es muy amigable. ¿Eres albino o te teñiste el pelo? ¿Tienes heterostromía o usas pupilentes? Saludos desde México XD. Ok. Soy albino de nacimiento. No sabes lo difícil que es que tu piel sea demasiado sensible al sol o alergias. Es una pesadilla. Sí, también tengo heterocroma natural. No uso pupilentes. Saludos. ¿Alguna vez se te olvidó comer y dormir? Dos. ¿Qué opinas sobre tu fanfic con Castiel? No. 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 Bueno. Sí. Una vez. Pero en mi defensa fue por el estrés de la etapa terminada en la que estaba mi papá. Estaba tan estresado y triste que olvidé por completo mis necesidades. Me dolía verlo así. Fue algo que aún no supero. Y con respecto a los fanfics. ¿Cuál de todos? Jejeje. Te amo mucho. ¿Tienes a otra en el campo? ¿Cómo estás? Gracias que linda eres. ¿Qué? ¿Otra? No. Realmente desde lo que pasó con mis padres me he tomado mi tiempo para reflexionar y pasar mi duelo solo. De hecho es por eso que planeo el viaje a Islandia. Para despejarme. Mucho mejor. He sabido llevar a la muerte a mis padres muy bien. Gracias por preguntar. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Volverías al mundo de la música? ¿Estando en la granja estuviste acompañado o solo? O sea si ya tienes a mi sustituta desde hace mucho tiempo o no. Pede cuídate y espero que aún no tengas coronavirus. No lo sé aún. No lo he pensado. Solo puedo darte una respuesta ahora. Jejeje. No, créeme. No he estado con nadie. A veces Lady Rosa vienen o hablan conmigo. Pero fuera de ahí he preferido lidiar con mi duelo solo para reflexionar. No es tan fácil reemplazar a alguien. Así que no te preocupes por eso. Y muchas gracias. Espero que tú tampoco te infectes. Te deseo lo mejor en esta contingencia. 1. Nunca me quedó claro si sos albino o teñido sostenido XD. 2. ¿Me regalas un pollo de la granja, please? No me teño el cabello. Soy albino natural. Pero sí me he pintado la punta de mi flequillo de color negro. Aunque hace mucho que no lo hago. No veo el por qué no. Aunque... Realmente tienes donde ponerlo. Jejeje. ¿Por qué eres tan lindo? ¿Por qué eres tan olvidadizo XD? Ve de amo a las personas con heterocromía. No sé y no sé. Y más que nada no sé si son preguntas o son afirmaciones. Jejeje. Pero me halagas. Es bueno decir... Es bueno... Recibir cumplidos de alguien como tú. Gracias a que nací con ella, la verdad es que mis ojos son muy sensibles a la luz. A veces son una desventaja. Lisandro. Yo tengo conejos en mi casa, pero los criamos para comerlos. ¿Qué piensas de eso? Quiero hacerme un tatuaje, pero no sé de qué que me recomiendas. Para la hermosa señorita que hace vídeos hermosos, soy tu fan y cuídese mucho. Atentamente Dominique y Sakura barra la plaga. Considerando que yo he comido gallinas que hemos criado en mi granja de ese niño, no le veo lo malo en lo absoluto. Malo que lo hicieran solo para matarlos por placer. La verdad es que hacerte un tatuaje es una decisión muy personal y realmente considero que depende de tu criterio. Au, qué linda. Te mando un beso y un abrazo. Lamento que use el locuendo. Mi microfono no se rompió. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Cómo te sentiste el día en que Sucrete tuvo que irse de la ciudad? Y luego de unos meses de intentar estar en relación a distancia, ella decidió terminar porque no soportó estar lejos de ti. ¿Cómo reaccionaste? O sea, ¿cómo te lo tomaste? ¿Decidiste respetar su decisión o intentaste buscar alguna manera de continuar con la relación? Fue una mezcla de tristeza, pero a la vez felicidad. No me malentienda. Me siento feliz de que ella se realizara, pero me dolió dejarla ir. Realmente eso no era algo increíble, pero ella no rompió conmigo ni yo con ella. Fue un acuerdo mutuo el cual la ambos respetamos y afrontamos maduramente. Intenté decirle que quizás podríamos buscar otra solución y ella igual, pero al final suplimos la decisión que tomamos fue la mejor. Ya pichivicia, voy llorando. Hola. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué eres tan alto? Genética. En mi familia somos muy altos. Mi abuelo incluso era más alto que yo. ¿Qué sentirías si vuelves a ver a su crete pero la ves con Ryan? ¿Feliz? De que ella esté con alguien a quien ama. Significa que tomamos la decisión correcta, correcta. De hecho, ahora lo que ella haga no es que no me importe, sino que dijo que ella sea libre. Realmente en el instituto me pasé un poco con mis estúpidos celos. Ya he madurado. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Buenas, si hubiera un apocalipsis zombie, ¿qué sería lo primero que tomarías? Y si no te hubieran llevado a la granja que estarías haciendo, PD se te extraña. Posiblemente tomaría el rifle de mi hora difunto padre. Ok, somos de granja, no pacifistas. Yo prefiero tener ese rifle guardado, pero si la situación lo requiere, lo usaría para defenderme. Un cuerno de chido y basura en la boca. ¿Algún vez pensaste en dedicarte a ser escritor o poeta? Ya que tus escritos y muy profundos y hermosos estoy segura que hubieras sido un gran escritor. PD puedes leer uno de tus poemas. No me veo haciendo otra cosa. Realmente quise ocuparme de la granja de mi padre desde que supe que él estaba en fase terminal. Pero como sabes, la vida me colocó en otra dirección, pero no me arrepiento. No. 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 No.